Ya, ajá, aquí estamos en Quevedo, en Quevedo, el cantón Quevedo, aquí estamos con el presidente de los, de ADU, Derechos Humanos, aquí tenemos a nuestro amigo Angelito Alvarado, ¿cómo le va mi amigo, qué tal? ¿Cómo estás Germano? Bueno, agradeciendo la visita tuya acá desde Puerto Viejo, visitando la provincia de Los Ríos, pues sí, nosotros acá como activistas y presidente de la organización ADU, Derechos Humanos, embajadores de la paz mundial, te damos la bienvenida también al cantón Quevedo. Oye, ¿en qué consiste los derechos humanos? Bueno, nosotros acá, los derechos humanos, pues como las personas que conocen de esto, o como podemos entender, es el derecho que tienen todos los seres vivos, el derecho a vivir, el que es un derecho fundamental, el derecho a no ser discriminado, el derecho a vivir en libertad, el derecho a ser igual, igual que todos, a ser todos tratados con el mismo respeto en igualdad. Ah, y usted, y usted, y usted, su organización, ¿de cuántos miembros es? Bueno, a nivel nacional, nosotros tenemos alrededor de 400 activistas, tenemos hoy en día, pues a ti mismo como parte de la organización, tú eres un delegado del cantón Guayaquil, y hoy en día, pues que estás acá en Quevedo, también hemos llegado a que tú seas nombrado como mi asesor personal a nivel nacional, dentro de lo que es ADU, Embajadores de la Paz Mundial. ¿Y qué se necesita para ser activista? Para ser activista, como dice el nombre mismo, ser activista significa estar activo, defender un objetivo, defender una idea, en el caso de nosotros, nosotros defendemos los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y de todos sus elementos que son un compendio, que son los animales. Un saludo para la gente de Manaví, para todo el Ecuador. Un saludo, pues, para esa gente linda de Manaví, en mi provincia amada, y que, pues, siga. ¿No es Manavá? Y claro, pues. Usted no es Manavá, usted no es Manavá.